Oh, ¿qué será? Espero que sea la várgola, ¿vale? Por favor ¿Vale? ¡Aquí está bien! Si... 666, 1337 y 2000 Hombre, el 2000 está ahí, pero el 666 y el 1337... Vale, me interesa ¿Dónde está la várgola? Aquí está Es Halloween 3,000 ¿Esos son todos los ítems? Oh dios, no me digas que también me preocupa los de años pasados Oh, wow Hostia, pues yo tengo un arsenal muy grande, ¿eh? De cosas de Halloween Que no hay muchas que me gusten, entonces vamos a ver qué nos sale Si Vale, a ver, vamos a seleccionar esta, que a veces no me gusta Eh... Esos sonidos tampoco me gusta Y esto nunca me gustó, ¿vale? Meiling Eh... ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Parsight! ¡Mmm! Interesante Vale Esto es del... vale vamos a seguir a ver si se ve raro pero ahora tengo una tableta para pintar yo digo tableta digitalizadora para hacer una firma para cambar bueno estos son tra-diables, yo voy a ir con los no tra-diables esto no me gusta le parece bien eso si voy a guardarme ya voy ya voy a ponemos aquí uy que a veces me registro tra-mer-sh va a faltar un palito de like un palito feliz para el Lord Gamer vamos a ver que sale send jajajajaj cierto ya que no tenia nettle spy pues me sale otro perfecto y al sanders que tampoco me gusta y vamos a enviar a ver voy a poner me acuerdo el nombre que pusieron una vez en el server que es tracker tracker bueno vamos a seguir con el tracker merasmus de greys and purple wizard beta sender y tiri uuuh este no lo he obtenido este creo que fueron del año pasado a ver que no me gustan porque estos son del 2013 en la otra maquina en la otra maquina en esta tenia una combinacion de uno un poco pero las de 2013 fueron estas maquina creo que todo esto fue lo que saque en el año excepto esto que lo compre también todo esto fue lo que saque en el año 2013 osea me invisi un monton a ver si se ve por aqui mi libro el libro este como ven tengo esa cantidad de hechizos uno, ocho, seis, cuatro y cuatro hay gente que tenia mas pero esa gente lo farmeaba vale yo juego de la verdad que odia a ver tengo estas mascaras asi que puedo ocuparlas bueno son trariables pero nadie las compro vale uy que bonito helloween transmute vamos a ver volvemos atras hombre los strings no lo va a cambiar vale a ver what puede ser una casclicibus no men eso es un item de uno de uno no van a haber mas de eso a ver esto no tengo otra cosa que no me gusta mas que la estoy quitando los que nunca he ocupado vale esto tampoco me gusta del spicy no llegue a ocupar y este vamos melin hoy dia me voy a arruinar hoy dia van a ver que mi backpack se va va a cambiar de peso eeeeh please oye please good oye si ya estoy haciendo lo que hacen lo del CSGO vale que bueno please good things o algo asi osea lo dicen please lord gaben pues vamos a hacer un intento vale ya jejeje vamos a ver que sale uuuh supercuten skin powder creo que lo tengo no se bueno aqui estan todo lo que hemos tenido hasta ahora vale a ver entonces llevo aproximadamente a ver llevo uy aproximadamente 4 entonces cuando también en esta pagina y haga otro mas deberia llegarme algo util supongo que sea un encantado puede ser no se yo tengo aqui items para regalar vale items que no me montan por ejemplo esto es una puta mierda vale eh mhmhm esta bolsita me gusta esto lo puedo traer asi que que se vaya no eh bueno vamos a hacer una pequeña interrupción pero bueno hay que lidiar con estas cosas porque quiero grabar esto lo antes posible y ojalá subirlo lo antes posible asi que vamos a lo largo de esto rápido esto esta bonito tampoco me gusta asi que vamos a mailing el plano si pues base just ahora basicamente solo estoy hablando ahi moviendo mi humano y con la et para que escribes en el otro vamos a poner no se Vamos a poner Mere Merasmus Y si se dice Merasmus Entonces es Merasmus Son Dios lo dice en la traducción en inglés En la traducción en inglés Entonces yo le digo Merasmus ¿Esta es el gorro del año pasado? No, el antepasado Creo, creo, no sé ¿Había algo aquí? ¿O ocupe algo de aquí? ¿O ocupe algo de aquí? ¿Puede ser? No sé, pero no sé por qué apareció En ese espacio, ¿vale? Vale, vamos a seguir haciendo estas cositas Uy, no Vale, vamos a seguir Tiene un montón de interrupciones, pero bueno Esta es el palo que nunca me gustó Este bajito tampoco Esto me lo menciono, vamos, medio bien No sé con Hermen ¿Puede ser? ¿Puede ser? Vale, vamos a seguir ¿Puede ser? Esta cosa fue muy fea Y esto no tengo el set completo, ¿vale? Tengo una de una, entonces Lo vamos a cambiar Creo que el set entero te da una nueva town O algo así, no me acuerdo Ya que estamos hablando con esto Vamos a poner town Esta es la Esta es la referencia a la nueva town del sol ¿Vale? Pues ahí está El sol for the sun que nunca es Mira, justo donde dije este lo tengo el set Me toca el sombrero, ¿vale? Hay algunos mis que yo se lo ocupo, ¿vale? Como por ejemplo el del Hat del hotdog, perfecto Vamos a poner Putis Track... Sí, por supuesto, sí, esta es mi letra yo no escribo aquí como Así como Hola Vale, yo no escribo así, vale, yo escribo así Así que se jode, entiende mi mierda de letra ¡Tarun! ¡Uh! Esta también es del año pasado Creo que tengo el Hat, a ver Voy a aparecer Ya tengo el Headhunter, y ahora tengo las piernas Me falta el cuerpo, creo, a ver Sí, aquí está, The Headhunter Me falta de Klaus and Einstein Lo malo es que solo podía obtener 6 el año pasado Y ahí te quedabas, o sea, ahí estaban Pero bueno, vamos a... Vale, dos más y llegamos al especial, yo creo que con eso Vamos a terminar porque me estoy quedando sin objetos, vale Entonces voy a poner aquí por ejemplo Some... Zombie... Obviamente estos objetos ahora van a subir de precio, vale O sea, no hay que quedar claro de que ahora estos objetos van a desaparecer Sobre todo en las almas y... Y van a subir de precio Te apuesto que ahora voy a ver ahora mismo están vendiendo a 3 Scrabble O algo así, entonces Zombie Time Entonces voy a aprovechar de hacer esto ahora Te apuesto que ya subieron ya de precio Fijísimo, vale Así vamos a ver Soy la ama ¡Oh! ¡Sí! De larvas liquid Oh, Dios mío, yo quise este ítem por mucho tiempo Este ítem le da más... le da... Le da... Más voces al sol, ¿vale? Este me gusta un montón, tiene voicelanes, Dios mío Siempre lo quise Y ahora el siguiente que me gustaría que un voicelanes es el Magical Mercenary O el... ¿Cuál más, eh? ¿Qué voicelanes? El... Second Opinions creo que es Vale, creo que llegué al punto de que... Vale, yo creo que está perfecto, no puedo escribir más, ¿vale? Estoy escribiendo, a ver si escuchan mi... Espera, aceptarles este ahí A ver si escuchan mouse clicking, pero no sé, hay mucho ruido ahora Y no puedo poner más, así que yo creo que vamos a seguir con esto, ¿vale? Me gusta mi dibujo perfecto Vale, vamos a poner... Vamos rápido antes de que pasen cosas malas Vamos, senda Este es el último, ¿no? El Ten Oh, Next Item ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh! Este es un ítem normal Y... Next Item Haunted Entonces eso es lo que te dan... Vale... ¿Qué tengo? Vale, caja O sea, yo tuve este... Hat Parvair y lo vendí Yo tengo este... Vale... Pues ahora vamos a seguir a jugar un poco de soldad Como ya tengo aquí mi... No creo que la... No... Fiel, todo eso que sea muy bien, ¿vale? Tengo que hacerte encontrarme encima con nombre Pero bueno, quizás el siguiente video que van a ver Quizás mañana, pasado, no sé cuándo va a subir Va a ser con el gameplay, sobre la gárgola y estas cositas, ¿vale? 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 Sobre la gárgola y estas cosas, ¿vale? Y yo, por el momento de estar jugando soldad, ¿vale? Que es muy guapísimo Así que nos vemos hasta el siguiente video, compañeros del Team Fortress 2 Vale, la broma que voy a hacer no es fácil, ¿vale? Espero que puedan soportarla Y para mí tampoco es fácil Oye, Juanfa Juanfa Atrás tuyo Oye, ¿me puedes prender la flecha? Please Oye, creo que te basaste un poco, ¿eh? Me prendiste el arma Vale, lo siento por esa broma, ¿vale? Joab Yo Gracias.